Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema Y ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito, tú me perdiste el corazón Ay mi corazón, pero mi amor no hay problema Y ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay José Partime un corazón, mi corazón, pero mi amor no hay problema No, 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 que ahora va a sobrar y da aquel que hubo Un pedacito a cada nena Solo un pedacito, se una guarduda dinero, y chida guarda record José vacila primero, no sé caso se acabó Mami Uh oh uh 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 Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Y ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito Solo un pedacito a cada nena